... ¡Hala, es así suave! 6 buses, 7 buses, y a la tabla. Nosotros queremos que todos los estudiantes. Así que no pueden charlar el laptop. Los críteres siempre pueden seguir los mensajes. y la gente se ha ido a la casa, y luego de dos días, se ha ido a la casa. Estas son las chaves. Y a la primera vez, estas son las horas de entrenamiento. a veces en la clase y los estudiantes también están entrenados y usan más que los profesores. Uno de los problemas que tenemos es que los profesores no están usando la lengua, no están usando las lenguas que enseñan como esperamos. Debido a ciertas razones que le dieron. Así que tratamos de empujar. ¿Puedes mencionar algunas de las razones? Las razones? Ellos dicen que no tenemos laptops como los estudiantes que usan. Hay una corta de laptops. Por lo tanto, incluso los estudiantes están practicando más que nosotros. Por lo tanto, no podemos enseñarles. Y incluso los estudiantes están tratando de hacer los estudiantes más allá de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ir con los estudiantes, en paralelo con los estudiantes, practicando. Tenemos nuestros laptops como los estudiantes. Porque el equipamiento tecnológico... Eso es claro, eso es claro. No, solo el entrenamiento no es suficiente. No. 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 Pero con esta razón, ¿cómo podemos...? Es raro. La razón es raro. Ellos no tienen... Ellos pueden olvidar las ideas que se obtienen de los trenes. ¿Podemos ver el programa? Sí. Sí. ¿Es en tu oficina? Sí. Instrucciones. Los estudiantes saben... ... cómo usarlo y lo juntan. ¿Sabes? Usar y lo juntan y lo juntan. Es usualmente. Sí. No. Siempre. Desde que hay una ciudad de electricidad en la ciudad, No. 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 en algún caso, porque la conspiration es que se utiliza por los niños de los 6 a los 12 años. Así que yo lo vi ahí. La conspiration es una persona que se utiliza. La conspiration es una persona que se utiliza. ¿Cómo se utiliza la conspiration? Sí, la conspiration es una persona que se utiliza.